Regresamos, estamos viendo esta imagen panorámica de Ucrania, son imágenes en vivo, no se alcanzan a ver ya las explosiones. Estoy compartiendo este espacio en transmisión especial con mi compañero Juan Pablo De Leo. Se reportan explosiones, se reporta el ingreso ya de tropas rusas y al tiempo que estas explosiones se daban y disparos en distintas ciudades de Ucrania, bueno pues su presidente, el presidente ruso Vladimir Putin daba un mensaje en televisión, decía que una operación militar especial en el Donbass, que esta se daba, que Rusia luchará por la desmilitarización y desnasificación de Ucrania y juzgará a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos. Dice Putin, agrega que en este mensaje a la nación que daba al tiempo que está reunida en sesión especial los integrantes de la ONU en Nueva York, Juan Pablo. Hay reportes según el medio de The Spectator Index, que es uno de los medios que mejor ha seguido este conflicto, Hania, en el que reportan las declaraciones del senador norteamericano Marco Rubio, en las cuales él confirma que algún tipo de grupo militar ruso estaría intentando tomar control del aeropuerto de Kiev, que Kiev es la capital, hay que recordar que Kiev es una ciudad que está lejos de la frontera entre Rusia y Ucrania, que no ha formado parte de estos conflictos regionales, pero sin embargo, a pesar de todo eso, siempre ha existido durante estas últimas semanas de tensión el miedo y la desconfianza de lo que podría ocurrir con la capital, con Kiev. Y tan es así que en las últimas semanas y en los últimos días también el gobierno de los Estados Unidos decidió mover a todo el equipo de...